me da mucho gusto pues iniciar el año con esta conversación con mi queridísima Regina Blandón, quien está en la línea telefónica, y a quien yo le agradezco mucho la comunicación. Reja, ¿Cómo te va? Feliz, feliz veinte, veinte. Feliz veinte, veinte, Javier Posa, ¿Cómo estás? Encantado de saludarte, ¿Cómo va esa voz? Eh, pues como puedes ver, un poco traqueteada, ¿No? De de inicio de año, ¿No? Cerrando el Guadalupe Reyes con todo, ¿No? ¿O qué? Exacto, fue eso, fue de ayer, cerrarlo con todo, exacto. No, no, estoy un poco ronca, pero, pero nada fuera de lo, de lo común. ¿Cómo estás? ¿Cómo te recibe el año? Muy bien, Regina, la verdad es que bien, ya sabes, este, trabajando duro y tratando de arrancar, que siempre cuesta trabajo, ¿No? No, no sé a ti, pero a mí siempre me cuesta trabajo arrancar el el año como es debido, ¿No? Sí, un poco, coincido. Como que te desencanchas. Exacto. Oye, pero tú con muy buenos proyectos, ¿No, Reja? Sí, la verdad, sí, estoy, estoy muy contenta, este, este día, justo este viernes diez de enero se estrena, eh, La Liga de los Cinco, que es una película, eh, en la que yo presté mi voz, un poco menos ronca, va, este, pero, pero sí, es una película mexicana de animación, eh, de superhéroes muy mexicanos, entonces, este, está, estuvo muy divertido hacer el doblaje, y, y a los niños parece ser que les gusta mucho lo que la la han visto en en screenings diferentes, entonces, este, está padrísimo. ¿Qué haces ahí en la Liga de los Cinco? Mi personaje se llama Dolores, este, eh, y son dos hermanos, son Chema y Dolores Justo, que, que son hijos de, de unos superhéroes que eran, eh, muy, 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 muy cañones, este, hace algunos años, pero, eh, el doctor vampiro, que es interpretado por Mario Iván Martínez, nada más y nada menos, este, mató a sus padres, entonces, ellos dos tienen que quedar como en secreto con, con sus poderes, así que también ellos tienen poderes, eh, como escondidas de la sociedad, porque, pues, no quieren que los juzguen o que los vuelvan a atrapar o demás, y entonces, en el momento en el que, eh, Tim Marín, que es otro, otro malvado, otro villano, se secuestra a Dolores, que es mi personaje, Chema tiene que, que juntar a la Liga de los Cinco de nuevo, que eran sus papás y otros tres superhéroes muy, muy divertidos, muy mexicanos, te digo, eh, para, para recuperar a su hermana, entonces, ahí empieza todo. Oye, ¿ya habías hecho este tipo de trabajo antes? No, doblaje nunca había hecho. Qué curioso, ¿no? Sí, antes, eh, sí, ya respetaba a los actores de doblaje ahora mucho más, porque es dificilísimo, digo, te, te tardas como en, en agarrarle la onda, y es muy, muy divertido, pero está bien difícil, la verdad. Oye, ¿se estrena cuándo? En tres días, ¿no? El diez de enero, ¿no? Sí, este viernes diez, justo. Este viernes diez se estrena. Entonces, este, sí, es un gran pretexto para ir al, al cine en familia, y de verdad, está, está chiquísimo, y es producto 100% mexicano, este, todo, así que en producción, en actores, en todo, este, y pues sí, sí vale la pena, John, a sus, a sus pequeños. Qué buena onda, Regina, qué buena onda, se ve que te divertiste. Sí, estuvo muy divertido, la verdad, fue, fue, fue un reto divertido. Qué padre. Oye, Regina, veo que han causado mucha conmoción estas fotografías en donde te muestras sin maquillaje, cosa que me llama mucho la atención, porque parece que sigue una tendencia, a mi parecer, muy positiva por parte de las personalidades públicas en sus redes sociales, que fomenta, entre otras cosas, pues, la autoestima en, en las mujeres, ¿no? La incrementa, genera una especie como de mayor seguridad de mostrarse así, tal cual se es, sin utilizar filtros, y sin, y sin querer aparentar otra cosa, ¿no? Amanecemos así, ¿no? Este, pero sobre todo, o sea, yo siempre digo que que cada quien sus cubas, si te quieres maquillar, si te quieres poner tacones de las ocho de la mañana, está todo bien, si no también, pero sobre todo, pues, si manda el mensaje que no tienes que ser como nadie más, y que está bien ser como a ti te gusta, entonces, este, pues, no, no subir la foto para causar ningún revuelo, pero si está mandando un mensaje positivo, pues, que mejor, la verdad. No lo hiciste con esa intención, ¿no? Lo hiciste con la intención única y exclusivamente de subir una fotografía tuya, y se acabó, ni siquiera pensaste. Sí, hola, buenos días. Ni siquiera. Es que me encantas. Este, hola, buenos días, no pensaste en que ibas a subir una foto sin maquillaje para generar este tipo, este, de polémica. No, y aparte, en general, yo no, digo, no soy ni de maquillarme mucho, ni arreglarme mucho, de hecho, mi abuela siempre es de, ay, mi hijita, ¿por qué no te arreglas un poquito más? Este, pues, nos gusta estar en tenis y y tal, estar un poco más cómodo. Este, entonces, pues, es lo que lo que procuro, sobre todo, porque, pues, es muy fácil estarse comparando todo el tiempo, por lo que vemos en las redes sociales, y la mayoría de las veces, pues, no sabemos el contexto, no es tan cierto, ¿no? Entonces, este, mejor, mejor apegarse a lo que uno es, que es lo más sencillo, y este, y pues, ya. Y veo que, y perdón que te lo pregunte, pero para mí era un tema como que, este, ya estaba, ya estaba conocido, ya se sabía todo este rollo con Martín Altomaro, Regina, me llamó mucho la atención ver la sorpresa de muchos, ¿no? Este, con, con esta noticia, ¿no? Yo pensé que era algo que, que ya se sabía y que, y que, bueno, estaba perfecto, ¿no? No, no, pues, es que, o sea, pues, más bien, eh, nos hemos enfocado cada quien en su, en su chamba, que es, este, pues, lo que importa. Uh-huh. Y, y si se sabe que bien, si no, también, pero, pero, pues, bendito Dios, ahora sí que, que hemos tenido mucho, mucho trabajo, y pues, más bien, este, pues, es con tres, concentrarse en eso, ¿no? Eh, no tanto, eh, pues, también, ya que cada quien se ponga, eh, a poner la atención a, a su vida y ya, eh, porque siempre hay, más bien, eh, siempre hay comentarios que no son positivos y pues preferimos, no, no centrarnos en esto, entonces, este, pero sí, estamos muy bien, muy contentos, y te digo, bendito Dios, empezando el año con, con mucha chamba todavía, entonces, este, ahí va. Es increíble cómo, en pleno dos mil veinte, ¿no? Regina, todavía haya medios, o haya personas que se enfoquen en situaciones que parecen del siglo pasado, ¿no? El tema de las. Totalmente. El tema de las edades, o el tema de las propias relaciones, ¿no? Este. Sí, totalmente, y aparte, pues, a mí, a mí sí me sigue pareciendo increíble justo que, pues, que muevan noticias así, ¿no? Como de, como de abuelita, así como de, ay, ay, no, no puede ser, pero es que, o sea, pero nada más en, digo, en las relaciones, sí, pero por ejemplo, con, con el tema, por ejemplo, de la comunidad LGBT, que ahorita justo se estrena Cindy La Regia también el. Cierto, a eso iba. El veinticuatro de enero. Y mi personaje es gay, tiene una pareja que es interpretada por Nicolás Ortiz Monasterio, y este, y de todos modos, es impresionante cómo la gente, digo, sí hay mucha aceptación y demás, pero en, pues, ya ves que yo, a mí me gusta pelearme en Twitter, cómo la gente contesta, y cómo es una agresión, y una misogina, y un machismo, y una falta de tolerancia impresionante en las redes, pues, obviamente, escudados por el anonimato, ¿no? Entonces, este, digo, tanto como en comentarios hacia mi persona, como en general, en en las redes, creo que es importante, pues, nada más hacer que se nos resbale, y y concentrarse en en ser chido con los que te rodean, y, pues, este, pues, defender tus puntos de vista, ¿no? Y que no importa nada, es tan grave, ni tan importante, y todo pasa, el chico de estar contentos. Sí, así es, así es. Lo que estamos tratando de hacer. Y parece que eso, hoy por hoy, resulta menos soportable para mucha gente, ¿no? No soportan la felicidad ajena, este, Regina, es algo muy curioso, malamente curioso. Sí, yo creo que más bien, eh, nos estamos entrando como en, justo viene como de un rencor, eh, como individual, como, como coraje, como, como una envidia rara, o sea, no estoy diciendo hacia mí, pero. No, eso es general. Nos la vimos viendo lo que hace. Los demás. Nos la vimos viendo lo que hacen los demás, o sea, en nuestro tiempo libre agarramos Instagram y vemos que quién está de viaje y quién está con quién y cómo se le está pasando tal. En vez de como concentrarnos en lo que a nosotros. Absolutamente. Creo que es muy fácil enojarse por no tener lo que el de al lado tiene cuando ni siquiera sabemos si es verdad o no. Ah, sí. Entonces, este, pues sí, más bien es, es, digo, las redes sociales son un arma de doble filo, a veces son necesarias por información o para promover cosas o demás, digo, en en mi caso, pero pues hay que saber, eh, como cerrarlas tantito, como ponerles un límite sano, porque si no, te vuelves loco, y eso creo que es lo que causa la la agresión y el como de, ¿por qué tú sí y yo no? Ya sabes. Sí, sí, sí. Es muy, es muy raro, es muy triste. En ese sentido, ¿sigues pensando que vale la pena engancharte con esta gente que de repente hace este tipo de comentarios en Twitter? Digo, la verdad, te lo tengo que decir, los contestas muy bien, y resulta divertido, entretenido ver cómo estás ahí en una especie como de plaza de toros, ¿no? Pero este, no sé si. Sí, que dicen, que dicen, no, no gastes tu energía en eso, tal. Sí, te lo he dicho bien. No sé si mi, si mi, ay, no sé, o sea, como si yo fuera con qué autoridad moral ni nada, pero, pero sobre todo como de hacer conciencia de de lo que posteamos, ¿no? Todo mundo, yo, y quien me conteste y tal, de no nada más poner un comentario al aire, o sea, sin basarte en en hechos o en información extra o nada más como prejuzgando y y pues con los prejuicios que trae uno encima, ¿no? Entonces son generalmente los que contesto, los de, ah, nada, digo, qué horrible película, ya no la voy a ver porque el cine mexicano es horrible. Es de, oye, también puedes decir, a mí no me gustan este tipo de películas, pero igual le voy a dar una oportunidad. Sí. O este, vale, el otro día un señor. Lo vi, lo vi. La verdad, ja, pero te considero que eres una buena actriz. Sí. Quiera verte en teatro, o sea, sí. No tenemos que atacarnos a fuerza o decir nuestras opiniones así como como basadas en rencor, sino sino en pues un debate sano, ¿no? También se puede. Sí. Qué difícil resulta hoy debatir o tener una opinión diferente a los demás y poderla expresar sin temor a que te linchen, ¿no? Sobre todo, sí, 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 está, está fuerte, pero también somos más gente chida, entonces. Yo es y la banda se acomoda. Entonces te vas contando con gente que pues este con la que puedes debatir, o sea, no necesariamente que piense igual que tú, sino que esté informada y que no tenga como ese rencorcillo para contestar así como, ya vente tú primero. Sí. Aparte es triste, es triste no poderse dar cuenta cuánta información valiosa hay en una persona que piensa completamente diferente a ti, ¿no? Totalmente. ¿Y cuánto puedes obtener al debatir con esa persona, no? ¿Cómo puede cambiar tu manera de pensar o tu manera de vivir? Que es muy válido cambiar uno. Sí, claro. Nuestra manera de pensar. Pero es también lo que nos enriquece, o sea, si uno no está parado siempre así con su bandera de yo tengo la verdad absoluta, al revés, o sea, si no, un debate sano siempre siempre enriquece ahí, es justo lo que dices, que hay que ver eso en los demás, no nada más atacar. Sí, parece que está prohibido hoy pensar diferente, Reja, ¿no? Exactamente. Ay, Javier Posa, vámonos por un café. Un mezcal, mejor, ¿no? Digo, sé que es muy temprano, ¿no? Si se antoja un café. Lo hice por el horario, lo hice por el horario, pero tienes toda la razón. Efectivamente. Oye, Reja, además de esta película de la cual ya hablabas, ¿qué viene para este año? O no sé si puedes hablar acerca de tus proyectos, pero ¿qué te gustaría que viniera? ¿Qué te gustaría hacer este año que no hayas podido hacer los años pasados? Y que con la experiencia que ya tienes, puedes hacer. Pues no sé, mire, se supone que remontaremos Pillowman, que fue este. Mira. Sí, que que tuvo, ha sido de las cosas más difíciles que me han tocado, o sea, bueno, personalmente, pues, o sea, de lo que a mí más me ha tocado y es es muy enriquecedor, entonces esperemos que sí remontemos. Tengo bienes Indy, que es una película que queremos mucho. Y empezamos segunda parte de Mis Reyes contra Godínez. Ah, mira. Por ahí de marzo. Se veía venir. Va a estar divertido porque es un gran, gran equipo y y creo que que va a estar va a estar divertida la filmación y pues este lo que venga, ahora sí que me siempre agradezco mucho los los proyectos que me han tocado porque de verdad he conocido a gente increíble. Justo vengo de terminar una película con con el que dirige Roberto Fiesco de con Alfonso Rosal y de verdad fueron cinco semanas este de mucho amor y y como mucha dedicación y muy como que qué qué emoción estar en un set, ¿No? Y de agradecer de que me tocó un trabajo bien bonito, entonces este pues eso que sigan que sigan viniendo cosas bonitas con gente que que admiro y quiero y de la que aprendo todos los días. Fíjate que yo de repente pensé hablando de Mis Reyes contra Godínez que se iba a hacer serie Regina. Tenía todo para hacer una serie. Es correcto. Lo voy a proponer ahora que estemos filmando. ¿Nunca se habló Regina? Pues no, más bien este desde hace pues desde junio julio que que íbamos a filmar originalmente la segunda parte este que después bueno se recorrió siempre hubo la la idea de hacer segunda parte ya pero creo que una serie también. No podría. Estaría chido. Tiene todo, tiene todo. Oye, y nunca has pensado tampoco, no tienes a gente en Estados Unidos, digo, hablas inglés, perfecto. Y es que. Sí, 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 tengo manera en Estados Unidos, justamente estoy renovando mi visa de. De trabajo. Que ya ves que casi no es complicado, ¿No? No, casi no, no, hombre, está, uy, cómo se evita ahorita el sistema aduanal. Este, no, pero de visado, digo. De visado. Sí. Y el aduanal también, ¿Eh? El aduanal también, ¿Eh? El aduanal también, sí, no. Todo, todo, te dijo. Todo bien. Estamos bien. Exacto. Sí, de hecho, digo, he ido a en algunas temporadas que me quedo dos, tres meses en en Los Ángeles a tomar clases y demás y hacer castings y tal, pero este ahorita en el año pasado estuvo muy movido y no me pude y este pues esa esa temporada. Pero no, ni estoy cerrada, ni ni absolutamente nada. Yo feliz, te digo, de de trabajar en donde uno esté contento, que es lo que lo que importa y la suerte que me ha tocado. Entonces, este, pues sí, estaría, estaría chingón. Me fascina. Oye, este, pues va hay teatro, hay cine, hay hay televisión también este año. Este por el momento no, pero teatro y cine tenemos. Con teatro y cine tenemos. Sí, 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 yo la más feliz de lo que sea. Qué padre. Y bueno, la pregunta obligada, la música, ¿qué? Ya sé, pero mira ahorita lo afectada que quedé del año nuevo. No, este, yo, pues ya ves que me encanta cantar, entonces, este, pues ojalá, ojalá se arme pronto. Hace poco subiste algo nuevo, hiciste algo ahí con alguien, ¿no? O fue algo muy improvisado o me estoy equivocando. Hice algo. No, yo creo que me estoy equivocando, ¿verdad? No sé. No. No me acuerdo. Pues entonces a ver si ya lo haces, porque si no te, sí, porque si no te acuerdas, quiere decir que ya tiene tiempo que no cantas. Ya tiene tiempo, sí. Sí, es que te digo que el final de año me, con la obra, se me fregó un poquito la garganta. Ya. Ahí vamos de salir. Pues hay que entonarse entonces, querida Regina. Te mando un abrazo enorme y gracias como siempre por la comunicación, la confianza y suerte con todo, Regina. De verdad. Igualmente, yo muy feliz, espero vernos pronto, ya sea en tu cabina o para un descanso. Y aparte, pues te lo digo de corazón, hacen una pareja extraordinaria, ¿eh? Los dos son unos tipazos. Muchas gracias. Como sea. Aparte. Muchas gracias, Javi. Yo me los encontré en Las Vegas hace un año, ¿no? Sí, más o menos. ¿En mayo? Ahí sí íbamos en un gran grupo, pero sí. Sí, en mayo. Ahí nos vimos. Qué buena onda. Correcto. El medio del espectáculo, Reg, qué maravilla. Ahí estamos. Dándole. Abrazo fuerte, Regina. Dándole, exacto. Igualmente, Javi, te mando besos. Igualmente, cuídate, Regina. Feliz año. Dándole, exacto.